Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciéndole a los organizadores, al doctor Espinosa, al doctor Lloreda, la invitación a participar. Felicitarlos también porque es difícil tener un evento con talleres y con conversatorios del nivel que han logrado poner. Felicitarlos por la superación de todos los problemas tecnológicos que tenemos gracias a esta tragedia que nos ha caído. Y quiero entonces empezar mi presentación. Voy a tratar de ser muy concreto. He traído una presentación que he dividido en cuatro partes principales. La primera parte, quiero repasar algunos de los números que han afectado a nuestro país en términos de la pandemia. Segundo, quiero hablarles sobre la reactivación económica, tanto en los datos que estamos viendo en tiempo real como las perspectivas hacia adelante. Tercero, pues obviamente para eso me paga el contribuyente mi salario. Hablar del desafío fiscal y las maneras de enfrentarlo. Y hablar un poco también del sector muy brevemente porque mis colegas harán unas presentaciones muchísimo más detalladas sobre este tema. Entonces empecemos con el COVID. Nosotros tenemos en este momento una, digamos, estamos en la pendiente negativa de los casos activos. Tuvimos un mes de agosto realmente muy difícil en términos de los números de casos activos de COVID en nuestro país. Superábamos los 150 mil casos activos. La curva empezó a descender de tal manera que hoy en día estamos como en un 30 por ciento de ese pico tan alto. Es decir, estamos en una tendencia favorable en términos de las tragedias que hemos sufrido. También en el mes de agosto teníamos unos números realmente preocupantes. Teníamos 300 colombianos y colombianas muertas en virtud de la pandemia. Eso se fue reduciendo, pero seguimos teniendo unos números que son lejos, lejos de satisfactorios. Por supuesto, la luz al final del túnel es que ya estamos empezando a ver la posibilidad de tener vacunas muy, muy pronto y superar este trance por el que estamos. Siguiente. Aquí están unos números comparativos de nosotros comparados con algunos otros países. Aquí se normalizan las cifras a muertes por millón de habitantes. Nosotros estamos, reproduzco la curva de la anterior y lo comparo simplemente con algunos otros países seleccionados. Y ahí se ven la evolución reciente de los efectos y los estragos que está haciendo esta pandemia. Siguiente. Aquí está el tipo de respuestas que los diferentes países han asumido. Nosotros somos parte de una comunidad internacional y es interesante ver cómo reaccionamos nosotros versus cómo reaccionaron otros países. Aquí está un índice de rigor de las medidas de confinamiento de diferente índole. Este índice lo prepara un instituto de investigación afiliado a la Universidad de Oxford y nosotros somos la línea anaranjada que ustedes ven ahí. Y eso contempla, el índice contiene variables tales como el cerramiento de escuelas, colegios, las restricciones en el transporte, las restricciones a las aglomeraciones. Entonces, desde el punto de vista agregado para el país. Y ahí se ve que nosotros reaccionamos relativamente rápido con medidas muy fuertes. Y durante los últimos meses hemos ido aminorando esas restricciones, pero de ninguna manera estamos, digamos, en la parte baja de esa distribución. Entonces, primera parte de la respuesta, las medidas de confinamiento de diferente índole. Y esa es la evolución nuestra, desde marzo hasta nuestros días, en comparación internacional. Segundo indicador de respuesta, los índices de apoyo económico. Nosotros somos la línea azul que está ahí. Tenemos un índice en este momento también derivado del análisis del mismo instituto afiliado a la Universidad de Oxford, en el cual se muestra cómo los países respondieron en materia de apoyos económicos a hogares y a empresas. Eso estamos nosotros ahí en comparativo internacional. Pasando de esos comparativos internacionales a lo que significó la respuesta en materia económica y en materia fiscal, nosotros muy rápidamente dividimos el tema en tres grandes capítulos. La emergencia sanitaria como tal, en el cual en este momento se han dedicado del orden de los 10 billones de pesos entre marzo y noviembre. La atención a la población en condición vulnerable. Se reforzaron los programas de atención social tradicionales en el país, tales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. Y también se crearon programas nuevos de manera muy rápida, tales como el programa de ingreso solidario. En ese proyecto y hasta el momento se han dedicado 10.7 billones. Y finalmente, el tercer capítulo es la protección del empleo y la reactivación, donde se incluyen temas como los subsidios o las ayudas económicas a las empresas formales para el pago de sus nóminas, etc. De tal manera que dentro de los rubros puramente presupuestales tenemos hasta el momento del orden de 34 billones, 34 y medio billones de pesos, que representan aproximadamente un 3 y medio, un 4 por ciento del PIB. Y en el lado derecho ven ustedes la comparación entre ese número y lo que han hecho los países en materia de enfrentar la pandemia. Desde luego nuestro 3 y medio del PIB es menor de lo que han hecho las economías más avanzadas y un poco superior a lo que han hecho nuestros pares en los mercados emergentes. Aquí están, digamos, algunos indicadores de ese primer capítulo. La respuesta en materia de la emergencia sanitaria nos permitió entre el mes de mayo, finales de abril, comienzos de mayo y nuestros días, duplicar el número de camas disponibles en unidades de cuidado intensivo y tener disponibles un número significativamente mayor al que teníamos a la entrada a la crisis. Entonces, la síntesis de ese primer capítulo es básicamente, es una, es la anterior. Entonces, la síntesis de ese primer capítulo es el siguiente. Nosotros enfrentamos esa pandemia con unas medidas divididas, digamos, entre las medidas de aislamiento y reforzamiento de las pruebas con el fin de identificar mejor y de contener el virus. Entonces, nosotros tuvimos un comportamiento de cierta manera muy estable hasta llegado el mes de agosto. En el mes de agosto tuvimos un mes muy difícil. Estamos en la pendiente negativa en términos del número de casos activos. Tenemos que estar alertas a cualquier rebrote. Ustedes vieron en el gráfico lo que está pasando en Francia. Y las respuestas que se dieron adicionales a las de confinamiento, pues, fueron temas económicos importantes. Más o menos tres y medio puntos del PIB se han dedicado a la atención de los tres diferentes componentes en que hemos dividido la estrategia de política pública de cara a la pandemia. Bueno, ahora quiero pasar, digamos, de esa descripción de lo que ha sido y de lo que seguirá siendo mientras sigamos en esta situación, la respuesta de política pública y su relación con la manera como han reaccionado otros países a el tema de la reactivación económica. El tema de la reactivación económica es, quiero simplemente decir lo siguiente. Eso es algo que ya comenzó, los estimativos nuestros es que más o menos en el segundo trimestre, que fue el trimestre más duro y difícil y negativo que hemos tenido en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia económica registrada, tuvimos, estamos experimentando ya con datos observados en el tercer trimestre, una recuperación relativamente importante. El ritmo anual de crecimiento que tuvimos en el tercer trimestre es del orden de 40%, es el ritmo anualizado de ese crecimiento trimestral, después de haber tenido esa dramática caída que se acerca al 60% en el segundo trimestre, también números anualizados, el rebote ya empieza y se ve claramente en esos datos observados al tercer trimestre. Aquí ven ustedes el ritmo no anualizado, sino el ritmo observado y ven ustedes que el rebote fue significativo en el tercer trimestre, estamos muy lejos de estar donde quisiéramos estar, pero es absolutamente claro que la economía tocó un fondo y está en un proceso de recuperación que se ve también en otras dimensiones. Miremos, por ejemplo, los indicadores de confianza que están pensando el empresariado de nuestro país en este momento, los últimos datos de la encuesta tradicional que hace FEDESARROYO sobre confianza industrial nos muestran que tocamos fondo claramente en el segundo trimestre, hacia el mes de abril aproximadamente, pero que ya iniciándose el tercer trimestre empezamos a rebotar, ya los índices de confianza están en terreno positivo y en el lado derecho de ese gráfico ustedes ven un detalle que hace FEDESARROYO para los últimos meses. También ven que el fondo lo tocamos unos índices de confianza absolutamente negativos, los más negativos de la historia de la serie que empieza en los años 80, pero que ya estamos en terreno positivo. En los últimos datos observados que son de septiembre, por el lado, digamos, del sector de los comerciantes, quizás el sector donde más duro golpea la pandemia en ese segundo trimestre, también los indicadores de confianza están rebotando. Ustedes ven ahí, en el lado izquierdo de esa gráfica, ustedes ven la tendencia de más largo plazo. Los indicadores eran extremadamente buenos, positivos, los comerciantes estaban contentos. Al cerrar el año 2019, colapsan las expectativas, colapsan la confianza de los comerciantes en el futuro y empieza a rebotar y hoy en día ya está en terreno positivo y estamos en niveles comparables a los que teníamos, digamos, en años buenos anteriores. En el lado derecho ven ustedes también ya los números más detallados del mes de marzo a el mes de septiembre, como eso ha rebotado y eso sin duda alguna es uno de los componentes que explican ese rebote que tuvimos en el tercer trimestre y que sin duda continúa en este trimestre último del año en el que estamos inmersos. Dentro de ese plan de recuperación, el gobierno colombiano quiere ser parte importante de ese proceso de recuperación, consciente absolutamente de que es el sector privado el llamado a ser el protagonista esencial. Sin sector privado y sin confianza y sin entusiasmo en el sector privado no hay nada que hacer, pero el programa de compromiso por Colombia, que es la manera como nosotros lo hemos denominado, que tiene cinco grandes compromisos, no voy a entrar en los detalles, y que tiene 26 programas específicos alrededor de esos cinco compromisos y 492 proyectos de inversión que mezclan inversión puramente pública, y ahorita les muestro los datos y los componentes, asociaciones público-privadas en las cuales el objetivo es destrabar, terminar, complementar y eliminar trabas y complicaciones, inversión privada pura y inversión privada, digamos que requiere algún tipo de, digamos de apoyos regulatorios o fiscales o cosas de ese estilo. No voy a entrar en los detalles, pero la síntesis es que nosotros tenemos dentro de esos cinco grandes capítulos unas inversiones totales que superan los 160 billones de pesos, y este es, digamos, el eje de la recuperación de cara a la entrada del año, terminada del año 2020 y entrada del año 2021. Miremos un poco los, el detalle ya no filosófico, sino concreto de en qué estamos, dividiendo los cuatro principales capítulos en el, en términos del primer compromiso que es la generación de empleo, tenemos dos, de 226 proyectos, 84 ya están en ejecución, y los proyectos que están con cierres financieros, por decirlo alguno, bueno, ahí los dividimos en diferentes tipos de semáforos, no voy a entrar en el detalle. En el caso del crecimiento limpio hay 32 proyectos de inversión, 15 de los cuales están en ejecución, los proyectos sociales son 147 concretos, 33 ya están en ejecución, los compromisos con el campo y lo que llamamos nosotros desde el gobierno con mucho énfasis de paz con legalidad, son 82 proyectos de los cuales 61 están en este momento en ejecución. Estamos en los procesos de cierres financieros y aquí les debo decir que existe un seguimiento muy riguroso de todos estos proyectos semanalmente y estamos en ese empeño. De tal manera que nosotros estamos previendo para el 2020 un crecimiento negativo del orden del 6,8 en este momento, ustedes vieron el rebote, el crecimiento anualizado del tercer trimestre fue del 40%, de tal manera que tenemos muchísima confianza en que eso va a ser así, ahí tratamos de sacar la derivada parcial del compromiso por Colombia y es muy importante, el compromiso representa el orden del 0,7 de crecimiento en el año 2020 y como les mostraba hay muchos proyectos que ya están en ejecución y que se activaron gracias a la gerencia de muchas entidades del sector público, mucho entusiasmo por parte del sector privado y eso nos está representando un 0,7 en este año y un 1,4 el año entrante. Sigamos. El otro componente, les decía que uno de los grandes aristas que tiene es la inversión pública, aquí está un gráfico que les muestra a ustedes la inversión pública en términos reales y lo que utilizo ahí para los 58 billones es lo que ya el Congreso de la República aprobó como flujo de inversión pública para el año 2021. Aquí el reto entonces es el de ejecutar esos 58 billones y es un crecimiento que se acerca al 35% respecto del año 2020 que tampoco fue un año de baja inversión pública en términos reales y es un crecimiento muy importante que es el componente desde el lado del sector público de ese esfuerzo sintetizado en el compromiso por Colombia. Desde luego, estos números, las dificultades, los primeros dos capítulos lo que tienen es un alto componente fiscal. En otras palabras, enfrentamos el COVID con unas medidas que como les decía equivalen a 3,5 puntos del PIB y estamos comprometidos con unos flujos de inversión que enganchen este rebote que ya se inicia en el tercer trimestre con un año 2021 en el cual el rebote que estamos viendo es de menos 6,8 en el año 2020 a 5% en el año 2021 y de ninguna manera somos como gobierno bichos raros en términos de la predicción sobre el rebote. Todos los analistas tienen un estimado diferentes niveles de crecimiento económico para el 2020 y de diferentes niveles para el 2021, pero si uno se concentra en el incremento, es decir, en el tamaño del rebote nosotros estamos en el promedio. Hay gente más optimista en términos del rebote que nosotros y hay gente más pesimista, perdón, en términos del rebote que nosotros, pero el tamaño es del orden de eso que les mostraba de menos 6,8 a 5, es decir, del orden de 11 puntos es el tamaño del rebote y está muy en el consenso de todos los análisis. Es decir, todo el mundo está en el canal de que esta economía está rebotando con algunos desacuerdos sobre cuál es el fondo del 2020 y cuál es el techo del 2021, pero el tamaño es muy parecido. Entonces, si en ese proceso de reactivación económica vamos a involucrar inversión pública en grado importante y si venimos de un periodo de gran necesidad de gasto público para atender los tres capítulos que les mencionaba, pues tenemos un enorme desafío fiscal y ese es el tema que quiero tratar en este momento. ¿Qué pasa con el indicador síntesis del desafío fiscal? ¿Qué es la deuda pública? Si ustedes ven en el lado izquierdo, tanto la deuda bruta como la deuda neta, es decir, la deuda neta le resta a la deuda bruta los depósitos que tiene el gobierno nacional en diferentes entidades financieras. Es decir, cuando el gobierno nacional pide prestado 100 dólares por decir algo y no los usa inmediatamente y deposita 99 y entonces la diferencia entre los dos, los 100 que tiene deuda bruta y los 99 que depositó, pues es la diferencia entre la deuda bruta y la neta. Y ustedes ven ahí que es un crecimiento independientemente de cómo lo midamos del orden de 15 o 16 puntos del PIB en términos de la relación entre el stock de la deuda y el flujo de PIB. Si nosotros no usamos el PIB atípico que estamos observando, sino el PIB potencial del país y suponemos un PIB potencial, digamos, que respecto del año 2019 crezca al orden de magnitud del 3% y no del menos 6 como creció y tenemos como ese referente del PIB potencial, igual la deuda se nos sube del orden de 10 puntos del PIB y llega a niveles del 57, 58% del PIB, la cifra más alta que hemos tenido en la historia. Para tener marcos comparativos, pues hay países que tienen muchísimas veces más deuda que nosotros. En el caso de Japón, los estimativos son que termina el año con 247 puntos del PIB de deuda pública y casos como Perú y Chile, nuestra región, que van a terminar el año con órdenes de magnitud del 40% del PIB contra el 60 y pico por ciento que vamos a tener nosotros. Entonces hay de todo en este indicador. Los países en general que reportan, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, sobre la base de esos reportes se hacen proyecciones de deuda, estamos, digamos, más o menos en el promedio internacional. Es decir, este es un choque que endeuda al mundo y que plantea unos desafíos tanto globales a los cuales no me voy a referir. Muchísimos economistas internacionales, como por ejemplo la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, ha planteado la necesidad de que se empiece a conversar sobre maneras de reducir ordenadamente las obligaciones de muchísimos países y que empiece a haber una concertación. Bueno, eso está en la mesa, a eso no me voy a referir, pero muchísimas economistas prestigiosos han planteado la necesidad de que se empiecen ese tipo de conversaciones. No voy a hablar de eso, desde luego. Yo lo que voy a hablar es de que un punto básico y es que el principal mecanismo de ajuste que históricamente han tenido episodios de alto endeudamiento como el que enfrentamos nosotros es el crecimiento económico. Entonces, el hilo conductor que tenemos nosotros como gobierno es la reactivación económica como sustantivo en este proceso y la dinámica fiscal como un componente de que se nos puede convertir o en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. Esta dinámica fiscal, una dinámica fiscal, unos planteamientos fiscales, unos programas de ajuste fiscal que sean creíbles, que sean serios y que permitan al empresariado, al sector privado, a los hogares tener confianza en que si bien nos endeudamos en 15 puntos del PIB, tenemos una manera de pagar esas deudas, nos va a bajar la percepción de riesgo, nos va a ayudar a mantener las tasas de interés bajas que tenemos en este momento, nos va a ayudar a mantener estabilidad en el mercado cambiario, nos va a ayudar a mantener acceso a la liquidez nacional e internacional, mejorando el ambiente inversionista, mejorando la actividad del sector privado y desde luego, a través de ese proceso de activación del sector privado, pues disminuyen las presiones fiscales, tanto porque sube el recaudo como porque bajan más rápidamente los gastos que es necesario hacer en el contexto de emergencia. Toda esa dinámica está rodeada de dos grandes pilares que de cierta manera son o factores que ayudan o factores que hacen más difíciles las cosas. En este momento, tanto el mercado financiero internacional, como ustedes lo han visto, es un mercado financiero internacional inusualmente líquido, inusualmente dispuesto a tomar unos riesgos. Nosotros, los países emergentes, no hemos tenido problemas en la inmensa mayoría de los casos en materia de acceso al financiamiento. Hemos tenido una respuesta importante en los mercados de deuda, en los mercados de renta fija. Hemos tenido una respuesta importante en materia de la banca multilateral y el mercado financiero internacional no pareciera que va a tener cambios sustantivos. Así lo han anunciado en términos de concretos los principales banqueros centrales. El FED ha dicho que las tasas de interés se mantendrán así durante por lo menos todo el año 2021. El Banco Central Europeo es lo mismo, el Banco de Inglaterra es lo mismo. Entonces, el mercado financiero internacional, desde el punto de vista de la política monetaria y desde el punto de vista de los correlatos a esa política monetaria, va a continuar siendo un factor que ayuda. Desde el punto de vista del sistema financiero doméstico, hemos tenido el inmenso logro de que el sistema financiero nuestro entra a la crisis dentro de una situación de fortaleza muy grande. Durante la crisis fue capaz el sector financiero de hacer reestructuraciones importantísimas de deuda. Algo así como el 30% de toda la cartera fue reestructurada en virtud de unas decisiones que se tomaron desde la superintendencia financiera muy al comienzo de la crisis. La primera fue a mediados de marzo, la segunda a finales de marzo. Eso ya cumplió su ciclo en gran parte y está mutando a un programa de alivio a los deudores muchísimo más focalizado, pero sin la fortaleza con la cual entra el sistema a la crisis hubiera sido prácticamente imposible. Los análisis que se han hecho es que esos programas de alivio no tienen nada que ver con los resultados que tiene el sector en este momento, resultados que se pueden sintetizar en dos grandes elementos. Los balances no se han deteriorado y los flujos no están siendo factor de preocupación en materia de la capitalización del sistema. Las provisiones son adecuadas, el capital del sistema es muy sólido. Entonces esos dos factores externos están ayudando para que ese círculo virtuoso que queremos generar sea una realidad, como lo está haciendo y como ustedes lo ven en los mercados financieros, diferentes tasas de interés, la tasa de cambio, etcétera, lo están viendo. Eso es algo que necesitamos que continúe. Tenemos por fortuna esos dos grandes pilares que están funcionando del lado nuestro. Aquí están algunas de las consideraciones que tenemos que hacer hacia adelante. Toca hablar de impuestos. Y nosotros tenemos una estructura tributaria que tiene que ser sujeto de modificaciones. Aquí les comparo, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos. El impuesto sobre los ingresos en Colombia es fundamentalmente un impuesto a las empresas. Cinco de los seis puntos del PIB que se recaudan en Colombia en materia de impuesto a la renta se hace por el lado de las empresas y uno por ciento por el lado de las personas. Esto es casi que el contrario a lo que se observa en países más desarrollados. Es decir, si nosotros estamos en un proceso de crecimiento y estamos saliendo de pobres, por decirlo de alguna manera, tenemos que ser conscientes de que el estatuto tributario también tiene que dejar de ser un estatuto tributario de país pobre y tenemos que empezar a pensar hacia adelante. La composición de nuestro impuesto de renta ni siquiera guarda relación con el resto de países de América Latina, donde ustedes ven que la división es de 3,5 a 2,3 versus 5 versus 1,2 en Colombia. Ni hay que hablar de los países emergentes y de lejos lo que son los países de la OCTE. En términos de otros componentes tributarios, nosotros tenemos exenciones ventiadas en nuestro estatuto tributario entre el año 2011 y el año 2019, y esto lo hago con base en un documento que se publica anualmente y que es de conocimiento público. Es decir, todo el país sabe o por lo menos tiene acceso a una publicación anual que le dice, en este momento el gobierno está teniendo gasto tributario, es decir, exenciones que equivalen a 6 puntos del PIB en el año 2011 y que fueron subiendo hasta llegar a 8,7% del PIB en el año 2019. El grueso de esas exenciones tributarias son exenciones al régimen de IVA, tenemos también exenciones importantes en personas naturales, equivalentes al 0,7% del PIB y también en ascenso. A las personas jurídicas del orden de 0,8%, las exenciones tributarias en materia de impuesto de renta empresarial son más o menos del mismo tamaño que las exenciones en personas naturales y una pequeña fraccióncita de lo que son las exenciones en materia. Entonces, aquí hay un segundo elemento para considerar las exenciones tributarias. Hay una misión de expertos cuyo informe preliminar debemos recibir en el mes de febrero que nos va a proponer algunas ideas acerca de este importante tema. Entonces, esto tiene que ser parte de la historia. Entonces, la síntesis de ese tercer capítulo es, desde luego, ser actor importante en el proceso de reactivación tiene unos costos, tiene los enormes beneficios de generar el círculo virtuoso que les he mencionado, pero también tiene unos costos y esos costos significan que vamos a tener un desafío fiscal. En el año 2020 fue necesario endeudarnos como consecuencia de los mayores gastos y como consecuencia de la obvia caída en los recaudos tributarios y ese incremento en la deuda nos implica un nuevo desafío y como no hay crisis que no implique reconocernos en unos problemas estructurales, pues es hora de empezar a discutir los temas tributarios yendo hacia el año entrante. Tenemos una misión de expertos que están analizando algunos de los componentes de cómo enfrentar ese desafío y tenemos que movernos en esa dirección y tenemos que abordar esa discusión el año entrante sin lugar a dudas. Finalmente, una reflexión sobre el sector en esta reactivación. Simplemente les quería mencionar que este sector representa una parte muy importante del PIB como del orden de 3,4% y es absolutamente fundamental en la reactivación. Nosotros tenemos en el Compromiso por Colombia dos grandes componentes que representan del orden de los 10 billones de pesos, los cuales no voy a entrar en los detalles en semejante taller que ustedes han organizado y del cual son partícipes, del cual son actores, pues se van a discutir estos temas a profundidad, pero simplemente quería en esta última diapositiva traer aquí al taller los montos y el tipo de proyectos que estamos hablando dentro de ese plan que les he descrito. Entonces, he dividido mi presentación en esas cuatro partes. Quería compartir algunos de los números básicos en términos del COVID, digamos en términos de la victimización, la tragedia humana que ha implicado, las respuestas de política tanto en términos nacionales y su evolución en el tiempo como en términos comparativos internacionales. Hablarles de la recuperación económica enfatizando el compromiso por Colombia, mostrándoles a ustedes en qué vamos en ese proyecto, cómo es la metodología de trabajo. Muchos de ustedes han participado en alguna discusión de ese contexto y mostrarles lo que se ha hecho desde el punto de vista presupuestal en el proyecto que acaba de aprobar el Congreso de la República. Finalmente, hablarles un poco del desafío fiscal que implica haber enfrentado la pandemia y tener la enorme responsabilidad de ser actor importante. Obviamente, el sector, el actor protagónico es el sector privado, el entusiasmo del sector privado, el optimismo del sector privado es lo que nos va a sacar de esta, pero el gobierno es un socio en ese empeño y, desde luego, eso implica un desafío fiscal. Ese desafío fiscal lo tenemos que ver como centrado fundamentalmente en el crecimiento económico, es decir, la mejor política fiscal del mundo es el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico no se logra si no existe una total convicción en el sentido de que las finanzas públicas son sostenibles, los mercados financieros responden a ese sentimiento de sostenibilidad fiscal y, por lo tanto, se convierte en un círculo virtuoso. Y, por último, terminar mostrándoles lo que, desde el punto de vista del sector, se tiene contemplado en ese plan de reactivación. Yo creo que eso era lo que yo tenía para decir y quiero terminar agradeciendo nuevamente a los organizadores por la invitación.